qué tal estáis familia bienvenidos un placer estar un día más con todos ustedes pues efectivamente hoy vamos a hacer un viaje especial al planeta marte porque porque en una fotografía oficial de la nasa se ha encontrado algo que realmente desentona con el paisaje es decir que no tiene absolutamente nada que ver y posiblemente ese algo ese pequeño objeto que vamos a ver tenga vida lo veremos a continuación naturalmente y veremos también en el segundo bloque lo que está sucediendo en el mundo en nuestros cielos sobre todo porque no tan solo hay luces extrañas y además de diferentes colores que incluso son de kilómetros sino que los sonidos de las trompetas del apocalipsis siguen sonando y claro esto es una gran polémica porque los científicos oficiales hablan de bueno las colisiones que hay sobre las partículas del aire sobre nosotros en la atmósfera y le dan sentido a todo esto pero claro hay otras imágenes y vídeos que realmente algunos científicos no tienen ni idea de lo que puede ser y esas trompetas esos sonidos que escuchamos incluso pueden ir más allá de lo que realmente puede pensar un desde un científico oficial o sea porque no pueden ser naves alienígenas entrando en nuestro planeta es posible nunca se sabe pues hasta el día de hoy sigue sucediendo es un vídeo muy especial muy especial sí y te aconsejo que estés atento cuando se publique porque realmente tiene mucha información importante por cierto ayer iba a realizar este vídeo realmente no era para hoy hoy tenía preparado también otro vídeo impactante pero qué pasó ayer pues que me quedé sin voz y es que el miércoles hubo un acontecimiento en españa deportivo muy grande lucharon dos equipos muy importantes entonces claro a veces la euforia de los deportes pues te hacen que sufras y sobre todo que que animes a un equipo de ellos y qué pasó pues que me quedé sin voz de tanto gritar y mira que yo no soy de tanta euforia fuerte pero mira salió de mí ese cerca y dentro y me quedé sin voz por eso no pude realizar el vídeo este ayer no por lo tanto vamos a verlo hoy que es muy especial y otra cosa importante ayer me comunicaron que bueno había un canal que había hablado de mí y de otras personas también referente a unos avistamientos no estuve viendo lo estuve viendo y realmente no para qué vamos a rebatir si hablo con educación sobre todo que es lo importante no hay un canal francés que se dedica a realizar cgis y montajes pero no todo lo que hay dentro de ese canal es exclusivo de él es decir que entre medio de esas de esos montajes que realiza este canal coge también imágenes de reales de otras personas de lo que está pasando en nuestros cielos y lo puedo hacer como si fuera de él pero ese no es el caso no es el caso porque se ha investigado con estas dos imágenes sobre todo con con el canal news es la que dos que salió en este canal y realmente pues no no tiene dijéramos de alguna forma polémica para poder yo rebatir a esta persona además no creo que estamos en un punto como para poder empezar de nuevo una historia de discusión sobre si es no es no cada uno saca sus conclusiones y ya está hasta donde llegamos nosotros pues hasta ahí llegamos en las investigaciones si otros quieren ir mucho más lejos o pueden ir más lejos pues mira me alegro perfecto pero no vamos a discutir en este canal no vamos a discutir muchos de vosotros quizás sabéis ya de quién estoy hablando pero no nosotros vamos a limitarnos a seguir informando de lo que está pasando en nuestro mundo en nuestros cielos y sobre todo en el espacio recordad importante el vídeo de hoy es fantástico vamos a viajar a marte y luego a nuestros cielos nos va a sorprender quizás quizás y digo solamente quizás hay una pequeña sorpresa porque pues porque ha pasado un día y este vídeo como era para ayer lo mismo introducimos algo importante por cierto estamos a viernes qué tal van estas fiestas si se le puede llevar fiestas a la semana santa bueno espero que todos aquellos devotos que les gusta todo esto espero que lo estén disfrutando y lo lleven bien y no olvidarse de que la información sigue nos vemos dentro de un rato cuidaros un rato cuidadoso